Exclusivo Y otra vez me encuentro solo en esta cama Tan sofocado, como son heridos Y de tristeza, loco de la nostalgia por la mujer que amo Busco unos recuerdos, momentos de placer Páginas que el tiempo borró lentamente todo mi vivir ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién muere de amor? ¿Por ella soy yo? ¿Quién sueña con ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién sufre por ella? ¿Quién soy yo? ¿Pero a quién ama ella? No soy yo La clase con humor Oye mi amor, no seas así Tú no sabes que estás lastimando a mi corazón ¿Quién te ama? ¿Quién te adora? Sé muy bien que será muy difícil estar sin tu amor Yo me acostumbré por ti Lástima que te perdí Esa fue tu decisión Más te deseo que seas feliz Ya que lo nuestro no pudo ser Nunca más seré feliz Tengo que aprender a vivir y a olvidarme de ti Ya no quiero recordar historias de nuestro pasado Ese amor que un día nos ha unido Hoy se ha terminado Ya no quiero recordar historias de nuestro pasado Cada uno seguirá su vida por distintos caminos Todos se ha terminado Todos se ha terminado Te sientes perdida y no sabes qué hacer Hay lágrimas sobre tu almohada Piensas en mí como ayer Dice que pensar te provoca Si acaso se tocan tu piel y mi piel Bajas así la mirada Sin una palabra Sin que haya un porqué Todo se vuelve un suplicio Se acaba el hechizo Y al irte otra vez No brillan igual las estrellas Gira tu mundo al revés Y sigue quemando el deseo Por un solo beso te mueres de ser Tú, 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 tú sabes que siempre te ames Que así como aquel primer día Serás en mi vida el amor que soñes Tú, 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 tú allá donde quiera que estés No hay nada que yo no te diera Si tú me quisieras Si yo fuera de él Y nuevamente ¡Frecuencia nueva! ¡Eres exclusivo! Duermo para en ti soñar Con la noche por testigo No te miento cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Créeme será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Equivocado por quererte Demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así El mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Solo por verte feliz Si es con él Y no a mi lado Ni contigo Ni sin ti Recuencia nueva Recuencia nueva ¡Eres exclusivo! ¡Eres exclusivo! ¡A tu fuerte estás mando! Quédate un poquito más, todavía no es hora de abordar Y escucha estas palabras como despedida ¿De qué no puedes explicar? ¿De qué dejaste de amar? ¿O acaso todo siempre fue una medida? Porque yo, si hubiera equivocado, tenía la certeza que ni siquiera era tu lado Ya lo ves así cumplir, pero a ti se te olvidó que te prometiste Que nunca me dejarías, que sin ti no había razón para seguir viviéndolo Si se te olvidó que te prometí, amar no es el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías nunca, no Se te olvidó que me robaste el corazón Con sentimiento, frecuencia nueva Yo, ¿qué puedo hacer si me fijé en ti? Si no puede ser mío, ¿qué puedo hacer yo por mí? Es mi corazón, el que grita así A él como le engaño, no se le puede mentir Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también que tristeza tendré Pero ya es tarde y no puedo callar Aunque sé Que eres ajeno Yo sé que tú no me puedes querer Y lloraré sin poderlo evitar No está en mis manos No está en mis manos, yo puedo y hacer Aún así ¿Cuánto te quiero? No está en mis manos, no está en mis manos, yo puedo decir No está en mis manos, yo puedo estar No está en mis manos, yo puedo dar Extrañarte es mi necesidad, viva la desesperanza De que tú ya no vuelves más Siempre vivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón, perdiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame de Dios, sálvame de la soledad Sálvame del castigo, estoy hecha tu gol Sálvame del mundo, sálvame de la oscuridad Sálvame del castigo, no me dejes caer jamás Extrañarte es mi necesidad, viva la desesperanza ¡Extrusivo! Otra vez te he descubierto con él ¿Por qué razón eres así, tan cruel? Mi corazón no puede comprender ¿Cómo pudiste, mujer, dejar de amarme? Tal vez yo fui el culpable de que De que tu amor me engañara así Y hoy mi amor, lo estoy pagando mi amor Con este gran dolor, que me has causado Por eso bésame, bésame Antes de marcharte, antes de abandonarme Por eso bésame, bésame Antes de alejarte, antes de olvidarme Por eso bésame, bésame Amor, bésame ¡Extrusivo! ¡Ando fuerte estás mando! ¿Será que me quieres, como yo te quiero? ¿Será que me amas, como te amo a ti? ¿Será que es sincero? El amor que sientes por mí Es que por ti me muero Y sin ti no sé vivir Despierto, te sueño Que estás junto a mí Que yo soy tu dueño Y que eres para mí Es que yo te quiero Mi vida eres tú Yo quiero ser tu dueño Y mira, solo seas tú Es que yo te quiero Mi vida eres tú Yo quiero ser tu dueño Y mira, solo seas tú Subtitulado por Jnkoil